Bueno, espera, a ver después. Entonces, la entrada está acá. Acá hay que poner los discos de cría. Acá la niña. Este es como el segundo piso. Te muestro un cachito. Esto es... Está pegado por la cera. Sí. ¿Ves que están construyendo? Están dando más. Arriba y abajo. Esta es la nueva que le puse porque los otros ya estaban... Llenos. Llenos. Claro. Acá hay discos de cría. Discos de cría. Sí. Y esto es mía. Así que vamos a... Hay que sacar todo esto. Hay que sacar de acá para aquí. Y apoyarlo. Vamos a apoyarlo acá. Ahí está. Esto es propóleo. Esto es propóleo. Es un asco. Bueno. Ahí están los discos, ¿ves? Ahí abajo. Bueno, hay que ver si hay discos de cría. Es un quilombo. Hay que sacar el polo. Es un quilombo. Un quilombo. Bueno, ¿qué es? Esa son la verdad. Bien. Vamos a ponernoslo acá. ¿Aquí ven? Sí. También hay una... Vamos a empezar a hacer eso. Cuidado con los discos de cría de voz. Sin tocarlo. Bien. No, dejá la tabla, dejála... Ah, lo saco. No pasa nada. Ahí se derrama un cachorro. Bien. Lo que pasa es que la miel está como en el mismo lugar que el... Sí. Acá. Se llenó el minuto. Si yo no veo, ¿eh? Es mucho más grande. Sí. Acá esto, despacito... Igual esto que estamos haciendo está bueno para que puedan seguir creciendo. Ah, porque acá te limitan la población con esto. Sí. Por eso. Sí. Cómo es un poquito de pollo y hace bien. Eh, huele bien, ¿no? Ah. Es raro. Sí. Sí, pero está bueno. No veo ningún. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a sacar algunos discos y ponemos ahí. ¿Qué pasa? No creo que pueda. No hay una abeja que produzca obreras. Y se re notan en los discos. No hay una abeja que produzca obreras. No hay una abeja que produzca obreras. Tengo los panales de abeja, que es una plancha de cera. ¿Pero de este tamaño? No, no, las usan como cera. Sí, te puedo usar como quieras. ¿Pero qué cagás? No hay una abeja. No hay una abeja. Vamos a ponerlo en su lugar. Te agarramos. Espera. De ahí arriba. Ahí está. ¿Se cayó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la radio. No hay más. No. No hay más. Para mí, es gigante. Ah. Bueno. Está bien. Ah. Es así. Tiene una pintura amarilla. Para la marca del minuto. no esta vez bueno ¿crees que suba ya y te ayude sacando la maceta? de costado si, a ver, capaz subiendo es más fácil ¿crees que subo con eso al hombro? si, porque guarda el piquito dejale la pegatina al costado igual es la forma hay que ponerla así mira todas las que volvieron de laburar cuidado que no están tan pegadas no, ahora ayudamos a subirlo al hombro y Apoyar la de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Ahí volvieron! ¡Toda! ¡Mira! 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 Ahora podemos ver la otra ¿Dónde estaba? Hay otra palmena acá